hola familia regresamos con el sorteo cortesía de dream home decor recuerden de visitarlos en el nodo de winerka en los ángeles aquí en el 8346 penfield avenue unidad 16 esa es la fábrica y su showroom para estar aquí en el 20.645 roscoe boulevard unidad b aún no sé por qué se retrasaron los de aplan a muchos les mandaron mensaje diciendo que ya pueden abrir sus showrooms pero todavía no pasa el sorteo el día de hoy va a ser este adorno esta corona para nuestro apartamento muchas gracias a todos los que participaron en el twitter que le dejaron el like que pusieron capturas ahorita aquí nos venimos a este nos venimos a esta ruedita tenemos un total de 28 entradas gracias a menarlis juan y boron yo ellos subieron la captura visitaron la fábrica y el showroom de dream home decor así es que muchas gracias por hacer eso por viajar hacia ya se ganaron 4 boletitos extras aquí están ellos estoy yo también visité por año juan ká y men a ellis muchísima suerte a todos lo que voy a hacer voy aquí a mezclar todo esto unas 4 o 5 veces y ya como está vamos a hacerle el full screen muchísima suerte de todos una coronita para nuestro apartamento cortesía de dream home decor muchas gracias por promocionar esto aquí porque siempre le pongo esto tengo que apretar le a la mitad está está bien a ver a ver a ver bien felicidades men a ellis te ganaste es adorno cortesía de dream home decor en un momento le digo a mariana que te contacte por el disco para que se pongan de acuerdo y hagan la transferencia muchísimas muchísimas gracias a todos gracias por participar estén pendientes que a ver si tenemos más sorteos en el futuro hasta luego familia que tengan bonito día en el metaverso